Automóviles sin conductor. Esta es la nueva oferta de la empresa de transporte compartido Uber que ya empezó a funcionar en Pittsburgh, Pensilvania, con clientes habituales en Estados Unidos. Por el momento son cuatro Ford Fusion los que se espera que circulen por las calles de la ciudad y ofrezcan el servicio habitual de transporte en la primera prueba real de la compañía de vehículos sin conductores. Durante el tiempo de prueba, estos primeros viajes serán gratuitos y se ceñirán al centro de la ciudad. Un ingeniero y un empleado de la empresa también irán en el vehículo para intervenir en caso de que el sistema automático cometa algún error. En unos meses Uber espera ofrecer viajes al aeropuerto y en un año cubrir el área metropolitana completa de Pittsburgh, donde viven 300.000 personas. La empresa radicada en San Francisco marcó un objetivo ambicioso y es sustituir en el futuro sus más de 1,5 millones de conductores por automóviles automáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!